Y ahora vamos a las reacciones de la bancada democrática ante el proyecto de ley para la construcción del canal interoxiánico. Nos acompaña el diputado Eliseo Núñez. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches, Carlos Fernando. Han tenido ustedes oportunidad de leer, estudiar, analizar los cinco documentos que se presentaron ayer ante la Asamblea Nacional. Sí, los leímos ayer en la noche, básicamente, porque a pesar de que fueron presentados por la mañana secretaría, esta nos los hizo llegar cercano a las cuatro de la tarde y nos llevamos varias sorpresas. La primera es que esto estamos entregando soberanía por 100 años, porque son 50 años prorrogables, unilateralmente por 50 más. Entonces debemos de prever de que son los 100 años, solamente por la promesa de un estudio de prefactibilidad. Es decir, ni siquiera hay números alrededor de la inversión. O sea, está la cifra de 40 mil millones, pero no dice en ningún lado cuánta plata tiene ya en disponibilidad. Los documentos hablan de un menú de obras, pero ¿ese menú está sustentado en algún estudio, algún perfil de proyecto de alguna clase? Solo se me ocurre que desarrollaron un poco el estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo hace ya unos 8 o 10 años, más o menos, y que simplemente lo adornaron y le pusieron un par de cosas. Lo interesante de esto es que ellos desagregan el proyecto y lo desagregan con una finalidad, y es poderlo vender por parte. Es decir, aquí lo que se está creando es una estafa de grandes magnitudes. Están tomando un proyecto, dándolo a una compañía que no tiene nada que ver con construcción, tiene que ver con telecomunicaciones, y por cierto que no ha podido poner un teléfono en Nicaragua, y menos que pueda poner un canal interoceánico, y lo diseñan de tal forma que pueda venderlo a terceros sin autorización del Estado. Es decir, nosotros lo que estamos entregando son las llaves a alguien para que venda la soberanía del país en pedazos, de arriba a abajo. Y esto no es posible, no es admisible. Esto es ni más ni menos que el mismo diseño del tratado Chamorro-O'Brien, donde se hace un tratado en que se le da la exclusividad a los Estados Unidos para la construcción del canal, con el fin de que ellos tengan la llave si alguien quiere construirlo o no. En ese momento, los intereses geopolíticos de Estados Unidos eran para evitar la construcción de un canal que le hiciera competencia al canal de Panamá. Para tenerlo bloqueado. Para tenerlo bloqueado. En este momento, a mí se me ocurre que puede ir desde lavar dinero proveniente de las transacciones de petróleo con Venezuela, hasta el tema de agarrar a varios inversionistas incautos y pedirles dinero para las primeras fases de diseño, prefactibilidad, etcétera, etcétera, y quedarse con esa plata. Que son contratos millonarios. Es decir, a la fecha se ha invertido ya 800 mil dólares en un estudio con una compañía holandesa para examinar si se podía hacer un canal en el río San Juan. Medio millón de dólares a una compañía española representada en un supuesto inversionista turístico que está aquí en el país para el diseño de un supuesto ferrocarril. Pero cuando Ortega habla de un estudio de factibilidad de un canal, uno supone que eso cuesta decenas de millones de dólares. Es decir, aquí se puede desatar una danza de consultorías, de estudios, de proyectos. Mira, yo te puedo hablar por carreteras, no sé si se puede extrapolar al canal, pero la norma en carreteras es que el diseño cuesta entre 3 y 5% del valor total de la obra, el diseño. Y el estudio de factibilidad de una carretera cuesta entre el medio y el 1% de la totalidad de la obra. Estamos hablando de 40 mil millones de dólares, es decir, estamos hablando de cifras enormes. El 10% de eso son 4 mil millones. El 1% son 40 millones de dólares. El 1% de 4 mil millones, 400 millones es el 1%. Y estás hablando de una cifra del 5% del diseño, entonces estás hablando de 2 mil millones de dólares solo el diseño del canal y de todas las obras que tienen. Si extrapolas lo de las carreteras, no sé si sea posible hacer eso, pero realmente estamos hablando de cifras enormes. Y el estudio de perfectibilidad, que es medio por ciento, es 200 millones de dólares. Ahora, hay una urgencia del gobierno de que la asamblea, con la maquinaria, con la planadora oficialista, le avale ya este proyecto. No sé si andan buscando o si ya están negociando también, como ha ocurrido en otras leyes que son importantes para el gobierno, que tenga un aval del sector privado, porque aquí ha habido un proceso legislativo paralelo con el sector privado. ¿Qué ocurrirá mañana en la Asamblea Nacional? Ignoro si tienen algo arreglado con otro sector. Lo que yo tengo bien claro es que mañana la ley la van a pasar a comisión, que la misma tarde van a iniciar las consultas, y que durante el fin de semana van a trabajar el dictamen para tener el lunes un dictamen en secretaría y poderlo presentar el jueves en el plenario ordinario que hay. Un proyecto de 40 mil millones de dólares y de 100 años se va a dictaminar sobre la base de una consulta que se va a hacer en horas de la tarde mañana viernes. Y eso te dice mucho de la seriedad de la compañía que está asumiendo el control del proyecto. Porque si yo soy un empresario serio, yo trato de que en un proyecto a 100 años tener el aval del país completo, de la oposición, del sector privado, de sectores de sociedad civil, de todo. Porque yo te puedo garantizar que a menos de que haya criogenia o alguna cosa por el estilo, Ortega no va a ser presidente dentro de 100 años. Y eso realmente deja de ser una garantía para el inversionista si solo va a contar con los votos de Ortega. Y ahí está amarrándose a un proyecto que nace muerto, porque cualquier otro gobierno viene y puede empujarlo afuera. Si están metiendo dentro de la ley y dentro del contrato, cuando dice de que las agresiones ocupan una palabra que no la tengo bien clara ahorita, en contra del proyecto, puede ser incluso, dice, una legislación en contra del proyecto que venga posteriormente. Es decir, es tan absurdo que están limitando desde ya la capacidad legislativa de los legisladores, valga la redundancia, del futuro. Es decir, están legislando para prohibir en el futuro. De abrogarlo, de eliminarlo. Es decir, ese concepto que le llaman los abogados, quieren que esto sea una ley pétrea, que nunca se pueda modificar. Una ley pétrea, que no se pueda modificar. Cualquier modificación sugiere la indemnización de la totalidad del costo de las obras, más las utilidades, al dueño del canal. Es un absurdo. Es un absurdo. Y dentro de lo que ellos detallan en el contrato, está claro de que están haciendo una prohibición para el futuro de legislar sobre este tema. Inconstitucional. ¿Qué posición van a adoptar ustedes como oposición? Nosotros vamos a ser bien claros. Nosotros no estamos en contra de que se construya un canal en Nicaragua. Bendito sea Dios si se construye. Pero estamos en contra de que se arme esto, que a todas luces es una estafa. O sea, para nosotros esto no es la construcción del canal. No nos estamos oponiendo a la construcción de un canal. Nos estamos oponiendo a la construcción de un aparato legal para estafar la voluntad y la opinión pública en Nicaragua y estafar con dinero a quién sabe cuántos incautos que van a caer en el camino.